Gracias, en efecto me acompaña el abogado Mario Urquía, uno de los autopostulantes al cargo de Fiscal General y Fiscal General Adjunto. Esta semana ha sido de pruebas, exámenes, entrevistas y ha culminado hoy reciente con su examen toxicológico. Abogado, muy buen día. Buenos días, sí. Ha sido esta semana de dos pruebas psicométricas, una practicada por la Universidad Nacional Autónoma y la otra por la Dirección Nacional de Inteligencia. Luego la entrevista patrimonial, socioeconómica y hoy que hemos culminado ya con la segunda prueba toxicológica, la primera fue el día de ayer, esta es una segunda validación con este laboratorio privado. ¿Qué se viene? Porque sabemos que en el caso particular del abogado Urquía tiene unas tachas y denuncias en su contra y tienen hasta el lunes para la evacuación de las mismas. Así es, todos los que hemos recibido algún escrito presentando alguna situación con respecto a nosotros, tenemos hasta el día lunes para contestar y efectuar nuestros descargos. ¿Cómo van las mismas? ¿Cuántas tachas y denuncias en su contra y cómo va el descargo de las mismas? Bueno, en realidad se presentaron cuatro escritos, pero el denominador común en las mismas es el argumento que se ha venido manejando algunas personas de que haber sido presidente de la Junta Nominadora, haber sido parte de la Junta Nominadora, es una inhabilidad por lo que establece el artículo 8 de la ley de la Junta Nominadora, lo cual pues es clara la ley, no se le puede dar otra interpretación distinta a la que emana de sus propios términos, no es correcto, es una interpretación errónea, yo no tengo ninguna inhabilidad y por el contrario, cumplo todos los requisitos para estar en este proceso y por eso estoy sometiéndome a todas las pruebas. ¿Cuándo entrará o recibirán los resultados de toda esta semana de pruebas para saber si continúan en el proceso? Bueno, el lunes como vence el plazo para presentar descargos, entiendo yo, he escuchado que el día martes tendrán ya toda la documentación respecto a las pruebas que se han practicado y a esta se va a sumar también el análisis que deben de hacer de cada una de las tachas o denuncias que hayan sido presentadas en contra de cualquiera de los postulantes o de los postulantes que han sido tachados y la Junta va a resolver de conformidad para pasar a la siguiente etapa que son las entrevistas. Le agradecemos al abogado Mario Urquía, uno de los autopostulantes a cargo de Fiscal General de la República. Retorno a Estudio Principal de Noticieros hoy mismo. Retorno a Estudio Principal de Noticieros